hola mi linda familia de sonidos del mar mil bendiciones para todos ustedes muchas gracias por estar en contacto con este su canal sonidos del mar recuerden muy bien que me pueden seguir a través de mis redes sociales en instagram como lemus h y a través de mi página en facebook de sonidos del mar y el día de hoy estoy muy emocionado ya que me encuentro con lázaro aguilar olo batalaba un santero a la cual agua uno de las personas que ha trabajado con más recorrido la religión y es por eso que hoy le doy la bienvenida a este canal de sonidos del mar porque porque siempre el escuchar a nuestros mayores y respetarlos nos hace ser buenos religiosos y rescatar las tradiciones afro cubanas que nos han dado tanto crecimiento espiritual en esta bella religión que se llama regla de ocho es por eso que muchísimas gracias por estar en este canal y bueno comienza contando lázaro para ti porque es tan importante la hoja bueno porque es una religión que nací nací en ella respeto mucho y quiero mucho y me he criado en ella cuéntanos cuántos años del santo tienes 56 cuéntanos cómo llegas al santo bueno llegué porque me había salido de coger de hacer santo cuando mi mamá hizo santo y entonces yo me preparé trabajando y lo hice me ha venido muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien como sanos así para esto y nací para esto, me gusta con respecto a la religión me decía usted que tiene 56 años de haber coronado ocha de años de salud de tranquilidad de felicidad de altas y bajas como todos pero bueno aprendiendo de los santo es muy sin esperar porque tener un salido que tiene que tener sentido en una Virgen de la religión que tiene que se va mejor. y evolucionando cada vez más. Padrino, una pregunta, ¿cuál cree que es la diferencia de la religión hace 57 años a la actualidad? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué cosas positivas y qué cosas negativas ustedes evalúan la religión? Bueno, porque antes no había el desarrollo que hay ahora. Estaba la religión, vaya, más antigua y ahora está más adelantada. Y entonces hay cosas que no se comparan con otras o no se entiende como, pero bueno, siempre es la misma religión. ¿Por qué la importancia de el respetar y valorar a nuestros mayores, a los padrinos? Que ahora hay mucha gente, muchas personas que no le dan valor a los mayores. Quieren vivir de su forma y entonces no es igual que antes. Porque antes el padrino se respetaba y se valoraba como tal, ahora hay que no lo valorar. Así es. Y entonces no es igual, pero la religión sigue siendo la misma. ¿Qué nos puede mencionar usted acerca del sincretismo religioso? Muchas personas practican espiritismo o practican regla de bocha y tienden a asimilar en ciertos santos, por ejemplo, Batalá con la Virgen de la Merced, la Virgen de la Regla con Yemaya. ¿Cree usted que es importante el seguir sincretizando o no tiene nada que ver? No, porque la religión como tal, hay quien es espiritista. Así es. Vivo para el espiritismo, está en la religión, pero está en el asquiritismo. Yo, como tal, creo en mi santo, en el Batalá. Porque el espiritismo no lo conozco. No, 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 digamos no tiene nada que ver con la religión. No tiene nada que ver con el espiritismo. No. Lo entiendo, lo respeto, pero no tengo que ver como con decirlo en Batalá. Como Batalá vivo más en pleno, arriba de mi santo. Así es. Como el sincretismo, como una forma que usaron los esclavos para mantener la fe, más no es necesario en estos momentos tener que sincretizar. Si estamos hablando de la Virgen de la Regla, pues la persona habla de la Virgen de la Regla. No es necesario mencionar a Yemaya, no tiene nada que ver. Y en sí, invita a Yemaya la Virgen de la Regla. No invita a Yemaya, que es la misma. Es la misma. Bueno, ¿qué pasa con ese año de llaboraje, que para muchas personas es tan complicada? ¿Por qué cree usted, como santero mayor, que es tan importante llevar un llaboraje en pleno? Porque el llaboraje, cuando se hace santo, el llaboraje es muy importante llevar lo correcto. Porque hay letras que salen que se dan. Lo malo que salen en santo se dan. Así es. Entonces, llevar el llaboraje correcto para que no pasen por lo malo que te haya salido, sino que venga lo bueno. Y entonces el llaboraje es muy importante, pasarlo bien. Vestir blanco, no pararte en la esquina, no hacer cosas que no debe hacer de llabor. Pero llevar el llaboraje correctamente, que llevar el llaboraje correctamente es una cosa primordial para el santo. Y el respeto al mayor tuyo que te está mirando, se entera, que te fuiste para la esquina, que no llevas de... Pero yo hasta el llaboraje correctamente, debía haberlo correcto. Vestido de blanco, no parándote en la esquina, no estar en tu mundo, todas esas cosas que el llaboraje se prohíbe. Hay algo, y un santo que es muy milagroso dentro de las tradiciones afro-cubanas y de origen africano, que es Bavaluayé o San Lázaro. Un baluarte para todos los santeros. Todo el mundo tiene fe en San Lázaro. ¿Por qué? Porque un santo, cuando se empezó la religión, o conocemos la religión, San Lázaro siempre fue un santo de milagro. Un santo que todo el mundo lo tiene. Todos los santeros lo recibimos en algún momento. Sí. Y se va donde está la casa de él, y se le ofrenda, y se hace promesa con él, y siempre San Lázaro está movido en la religión. Bueno, una ceremonia que muchas personas escuchan constantemente, ya sea en mitad, a través de consulta, es darle de comer a la tierra. Yo creo que muchas personas de Sonidos del Mar me han escrito, me han preguntado acerca de esta ceremonia, y tiene que ver también con las energías de la naturaleza. Sin duda alguna, esta religión de origen afro-cubana se asocia mucho a los medios de la naturaleza, cuando vamos al río con Ochum, cuando vamos a La Palma con Changó, y siempre estamos trabajando con la naturaleza. ¿Por qué es bueno darle de comer a la tierra? Porque, vaya, eso, según la leyenda, según lo que dice, darle de comer a la tierra es tapar el hueco. Así es. Sí, tapar el hueco para que no... Sí, tenemos que morirnos, pero bueno, eso se da para aguantar la muerte, y para cumplimentar la tierra, darle de comer a la tierra. Le damos directamente comer a Jorojoro, para que no venga el mal sobre nosotros, no venga Icú, no venga Ano, y en fe. Se tapa, se hace mal y se tapa, y ya, vivimos con esa fe que deja comer a Jorojoro, que es como se dice. Bueno, que se aguante la muerte. ¿Por qué creen que es tan importante esa parte de, digamos, complementar con los santos que nos mandan a recibir en Itá? Bueno, eso es para coger más fuerza. ¿Por qué no es aguante? Recibir santo en Itá, recibe al gallo, es la fuerza. Para que te dé más fuerza, y según tú recibes santo, es para coger más energía, más fuerza. ¿Por qué en la antigüedad, el ángel de la guardia no era determinado con Orula, en especial? Era determinado, el ángel de la guardia era determinado con los santos mismos. Con el caracol del Eduardo, miraba, y la madrina o el padrino, y te miraba con el ángel de la guardia, con el caracol del Eduardo, precisamente, y ahí determinaba el ángel de la guardia que te iba a hacer. Ahora, bajamos Orula, ya cambiamos, bajamos Orula, vamos Orula, Orula es el que determina el ángel de la guardia. Yo, como me lo hizo, lo determinó el caracol de mi padrino. Así es. ¿Y qué pasaría? ¿En qué momento se nos llena como de tanto, de tanto, de tanto, Agurumila, o de qué momento se llenará? Ahora, Agurumila está en, ¿cómo se llama? En posición, que es lo que digo, Orula, y todo por Orula, y para Orula, antes no era así. Antes tú, yo cogí mano Orula hace unos años. Yo no me he pasado todos los años sin Orula. Así es. Y tú eras el santo, y el santo, y el santo. Y cuando fui a ser santo, con el caracol de mi padrino, fue el que yo determiné mi santo. Bueno, una de las enseñanzas de los mayores. Los mayores. Era el comienzo de la guardia nuestro, del padrino. Se bajaba, y era lo que determinaba el santo que tú ibas a coronar. No se llamaba Orula. ¿Qué es lo más lindo que le ha dado a usted? A mí, la vida. Todo, todo lo me lo ha dado. Yo digo, vente a mi santo. Yo tengo a mi santo más que la comida. Porque me ha dado salud en los 56 años. Me ha dado prosperidad en esto. Lo tengo aislado, es crear un pueblo. Porque tengo hijos de mi santo. Así es. Que van a mi casa a rendirlo de forma de mi santo. Y a decirme lo que van a hacer, el respeto hacia mi santo. Ya para mí es lo más grande. Así es. Me lo ha dado todo. Y yo vivo a reportar eso. Llego a mi hija, que se yo, compartimos, que se yo. Yo voy a su casa, empiezo a su cumpleaños, vendiendo en mi. Y luego a la cabeza y compartir. Y compartir. Así es. Es lo más grande que hay. Cuando pasamos a la ONU, ¿qué pasa con esa familia? ¿Qué pasa a otras tierras? ¿Qué pasa con nuestros ancestros? Bueno, ya. Ya cuando pasa, ya. Que se murió. Queda la memoria de hacerle la ofrenda. Porque hay muchas personas que se hacen santo, coronan. Y no tienen un reconocimiento de su linaje, de Echum. En cuanto a su ancestro ancestral. Al abuelo es santo, al tío es santo. Todo eso, uno tiene reconocimiento. Y vamos a llevarlo, mentarlo. Cuando va a hacer una cosa es santo. Mentales son centros que fueron tu familia. De santo, religioso. Bueno, yo quiero darle las gracias a todas las personas que nos ven. Bueno, quisiera mencionar a esas personas que vienen de su linaje ancestral. Bueno, mira, yo Tere, que era mi padrino. Y Lari, que era mi abuelo. María Togua, María Menembe, que era mi abuelo. Santo, mi letín. O mi yale, que era mi abuela. Y tengo mi callado. O Valle, o mi letín. O Chufunque. Mayo Dumin. Esos son familia mía de santos, hijados y esos que se han muerto. Que los mentamos a hacer una cosa de santo. Es que llamarlo. Mencionarlo, recordarlo. Recordarlo. Ahí se menciona, se da el poco de muerto. Para mencionarlo, inventamos a todos esos seres que tuvieron vida. Que fueron familias. Que ya están en mayo. Bueno, y para terminar, ¿qué mensaje le gustaría darle a estas personas que están iniciando dentro de la práctica religiosa? A estas personas que están conociendo, que de pronto vienen con problemas, que vienen con necesidades. Son personas que buscan un refugio dentro de la práctica religiosa. ¿Qué mensaje usted podría darles acerca de esta voz a la religión? Religiosamente, que sea respetuoso, que se dejen guiar, porque el mayor es el mayor. Si no va siempre, el mayor es el mayor y siempre va a donde yo estoy. Y me prestecía a mi santo. Que para mí es un refugio de eso, que vaya el respeto a los mayores y se dejen guiar por su itán, porque tiene un itán. Así es. El itán le habla para hoy, para mañana, para pasar, para siempre. Que se dejen guiar por eso, para que vayan adelante. Bueno, pues muchísimas gracias y quiero despedirme dejándoles a ustedes, mi linda familia de Sonidos del Mar, mil bendiciones, muchísima salud y H para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.